qué tal a todos señoras y señores bienvenidos a otra batalla de las eliminatorias del torneo imperator 1 para el rom total war y aquí estamos en una batalla entre hanko y divos julio y nuestro comentarista invitado otra vez alexander del clan hell que ya lo conocen todos qué onda mi alex qué onda aquí vamos a echarnos esta otra batalla si esta es un poco más corta que otras que hemos hecho entonces va a ser a ser rápida esta pero hay que estar pendientes entonces vamos a ver aquí a los ejércitos rápido hanko trae aquí a los esipiones trae hasta adelante que son seis unidades de arqueros normales los trae con cuatro mejoras imagino tres de ataque y una de defensa su línea principal de infantería son que tiene aquí cinco unidades de cortes urbanas y las trae oro oro me parece no trae cinco mejoras en ellas y mezclado ahí entre en su centro trae una unidad de los guardias de la ciudad para absorber el pila de los de los romanos porque se enfrenta a otra facción romana y aquí la fuerza de caballería son cuatro unidades de caballería pretoriana oro oro completamente mejoradas y a ver alex nos enseñas el ejército romano de los del senado por favor si este trae cinco unidades de urban trae cuatro pretorianos de caballería de igual todo lo trae esta lo que es caballería infantería la trae oro oro y lo que es la fuerza de arqueros tiene uno dos tres seis con tres cuatro mejoras a la mejor defensa y una de ataque puede ser pues si la fuerza de arqueros está completamente pareja los dos con las mismo el mismo número de unidades y las mismas mejoras entonces pues ahí se van a neutralizar entre ellos o el que tenga mejor micromanejo de los arqueros va a ganar y bueno en la batalla de infantería vemos que los dos traen cinco urbanas las del senado las de dibus julio están completamente mejoradas y las de janko traen cinco mejoras nada más pero aquí janko trae la ventaja de que trae esta unidad de los de los guardias de la ciudad para absorber los pila y si la logra usar bien le podría le podrá sacar bastante ventaja a esto y ahí está ya la está avanzando a ver si le funciona el el viejo truco de de gastar los pila sino aquí es es primordial eso de absorber el fuego de las pilas de los urbanos que se destroza y destroza así por más mejorada que traigas tu unidad las pilas hacen su trabajo así es y le está funcionando bastante bien alcanzó metió a rango a las cortes urbanas del senado al rango de sus propias urbanas y ahí alcanzó a disparar la primera volea janko entonces va a tener va a tener la ventaja con a la hora de entrar al combate cuerpo a cuerpo y ahí está ya casi toda la línea de infantería combatiendo cuerpo a cuerpo y las unidades de caballería están ahí simplemente cuidando los los flancos y la retaguardia y y pues el que gane la batalla de caballería se va a llevar esta batalla exactamente y ahí está ya el ataque por el flanco izquierdo por parte de dibus julio responde inmediatamente hanko con sus con sus propios pretorianos y aquí ya viene a envolverlo completamente dibus julio al parecer están ya rodeados estos pretorianos pero ya viene a rodearlo una vez más hanko y hanko aquí cometió uno aquí más bien hizo y su movimiento bastante astuto metió a sacó a una de sus caballerías pretorianas y la trajo hacia el flanco derecho donde no hay nada protegiéndolo pero está desperdiciando la y persiguiendo arqueros en lugar de hacer de ataques de martillo si eso debió haber llegado con un ataque de martillo y de empezar una empezarían a empezar a correr así es así a ver espérate acá en el flanco izquierdo le ganó a la caballería romana del de los escipiones y ahí admitió la derrota dibus julio como le ganó en el flanco izquierdo me parece que traía las las espadas cortas y por eso le ganó si ese es otro detalle cuando sacas lo que es la espada y te puedes cambiar la el curso de la si ya vemos que casi todos los cadáveres son son del senado y y pues dibus julio simplemente sabiendo que que iba a morir simplemente admitió la derrota pero pero al parecer aquí se salió de la batalla ni siquiera se salió la derrota se enojó mucho si ni siquiera admitió la derrota simplemente terminó la batalla y eso es bastante grosero por favor no hagan eso admiten la derrota porque como ven no hay pantalla de resultados cuando simplemente se salen y y pues ahora no podemos leerles nada pero pero bueno al parecer bueno obviamente es una victoria clara para hanko y iba a avanzar a la siguiente ronda dibus julio pues creo que va a ser todo para él en el torneo pero pero bueno pues muchas gracias si sabes por qué se no yo creo que se enojó porque no la batería de caballería pues sí pero es que en realidad no tenía por qué perderle eran cuatro contra tres y la perdió pero pero sí seguramente fue porque sacó las espadas janko y dibus julio no lo hizo pero pero bueno pues si yo también hubiera molestado bastante la verdad pues bueno pues ahí la tiene una batalla muy corta janko avanza a la siguiente ronda dibus julio gracias por participar esperemos verte en próximos torneos y pues aquí tendremos la siguiente batalla de janko que no estoy seguro contra quién va a ser aún pero entonces aquí lo vamos a dejar ya con esta batalla les vamos a tener más para más de la primera fase ya ya casi acabamos de subir todas las de la primera fase y después les traemos la de la segunda ronda entonces mi álex por aquí nos vamos a ver para más comentarios muy pronto así es aquí vamos a estar comentando las veces que sean necesarias perfecto pues muchas gracias otra vez por por tu ayuda y cuídense mucho todos y por aquí nos veremos muy pronto para más batallas del imperator 1 saludos a todos igual igualmente hasta luego y y y y y Gracias.